Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver el plan que tienen en el Camp Nou con Ousmane Dembélé, las buenas noticias que llegan para el Barcelona desde la concentración de la selección española y lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar el nuevo plan que tiene el Barcelona con Ousmane Dembélé. Desde que aterrizó en el FC Barcelona el francés vive una constante montaña rusa, en la que los periodos de cierto optimismo se alternan con otros marcados por las lesiones o los comportamientos poco profesionales, por eso apenas resulta extraño que los medios que siguen la actualidad azulgrana sigan publicando noticias en las que tan pronto se habla de una oferta de renovación, como de la posibilidad de que el jugador sea traspasado. En su edición de hoy, Mundo Deportivo vuelve a apostar por la continuidad. El rotativo explica que tras la lesión de Ansu Fati, la entidad tiene muy claro que no permitirá su salida durante el próximo mercado invernal. En principio el galo está llamado a acumular bastante protagonismo ahora que el joven internacional español se encuentra en el dique seco. Tan convencidos están de que el atacante aprovechara su oportunidad, que a día de hoy más que un traspaso en lo que se está pensando es en ampliar y mejorar su compromiso. El actual, recordemos, finaliza en 2022. De momento la entidad no ha presentado una oferta formal, pero sí ha mostrado su disposición a negociar. A Dembélé la idea de estirar el compromiso no le entusiasma. De momento el futbolista prefiere centrar sus esfuerzos en recuperar su mejor nivel y posponer cualquier conversación hasta un momento más adelantado de la campaña. En este sentido parece claro que será la nueva junta directiva que tome las riendas del Barça en enero la que tenga que encargarse de solventar el asunto. Y es que chicos, lo que pensamos desde el canal es que, aunque ahora vaya a tener más protagonismo y haya hecho un par de partidos buenos, no se puede ya renovar un jugador que se ha mostrado tan poco profesional y tan proclive a lesionarse. Vamos a hablar ahora chicos de las noticias que llegan desde la concentración de la selección española. Sergio Busquets, recordemos, se lesionó hace unos días durante el España-Suiza de la Nations League. El medio centro defensivo fue víctima de un fuerte golpe en la rodilla izquierda que lo obligó a retirarse del terreno de juego. Los peores pronósticos aseguraban que el de Badía podía estar fuera de los campos de fútbol unas tres semanas. Pero finalmente no será para tanto. El esguince que sufrió en el ligamento lateral externo de su rodilla es leve y podría estar de baja solo una semana. Si el golpe fue el pasado sábado, la azulgrana podría volver a jugar la próxima semana en el duelo de la Champions League entre el FC Barcelona y el Dinamo de Kiev. Al menos eso es lo que ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol que envió un comunicado al Barcelona para actualizar el estado de la rodilla del mediocampista. Dice así, aunque es una lesión de carácter leve, sus características nos llevan a aconsejar que no participe en el partido de mañana frente a Alemania. Mundo Deportivo asegura que en el texto no mencionan el periodo de baja exacto que deberá cumplir Busquets, pero según parece será de entre una semana y diez días. La previsión de tiempo de baja será valorada por su club según su evolución estos primeros días. Escribieron así desde la federación. Por todo esto, en las próximas horas podría haber un comunicado oficial del conjunto barcelonista en el que explique cómo está Sergio exactamente. Teniendo todo esto en cuenta, habrá que ver si el equipo culé quiere forzar al internacional español o prefiere reservarle de cara al próximo choque liguero. En el calendario, además del Atleti y del Dinamo, el Barça tendrá que recibir el 29 de noviembre a Osasuna en el Camp Nou. En principio, el culé tendría que estar a su mejor nivel frente a los navarros, pero todo dependerá de su evolución estos próximos días. Por tanto, chicos, buenas noticias porque incluso se había hablado de que podría perderse hasta cinco partidos, pero por suerte no ha sido para tanto. Vamos a hablar ahora, chicos, de dos noticias de Leo Messi. Leo Messi, la primera, ha hecho 17 años de su debut con el primer equipo. Parece que fue ayer cuando un joven argentino irrumpió en el Barcelona para dejar claro que el futuro del equipo estaba en sus botas, pero ya han pasado 17 años desde que eso sucedió. Leo Messi debutó con el primer equipo azulgrana un 16 de noviembre de 2003 para ilusionar al barcelonismo. Fue en un partido amistoso contra el Oporto de José Mourinho. Leo Messi apenas tenía 16 años cuando saltó al césped del Estadio Dodragao, sede del equipo portugués que, curiosamente, se alzaría en la Champions League esa misma temporada tras derrotar al Mónaco. El astro argentino entró en el minuto 75 para suplir a Fernando Navarro, pero no pudo evitar la derrota 2-0 del equipo entonces entrenado desde hacía poco tiempo por Frank Rijkaard. Años después, Messi explicó cómo se había enterado de que tendría la oportunidad de debutar. Decía, sí, a mí me dijo mi padre que me llevaban a Oporto el jueves, tres días antes. Le había avisado Josep Colomer, exdirector del fútbol base del Barça, que quizás iría. Fue todo muy lindo. Había bastantes jugadores con mucha experiencia, como Luis Enrique, Xavi Hernández o Rafael Márquez. Jugar con ellos fue muy bueno, recordó la pulga años más tarde. Pese a que esa fue la primera vez que Leo Messi jugó con el primer equipo, su debut en un partido oficial no fue hasta la temporada siguiente, un 16 de octubre de 2004, en el que el astro argentino jugó un derbi contra el Real Club Deportivo Español en el Estadio Luis Companys. En un partido de liga, casi dos décadas después, se ha convertido para muchos en el mejor jugador de toda la historia del fútbol. Con el paso de los años, Messi no ha perdido ni el instinto de gol, ni el desborde, aunque sí hace una lectura de juego todavía mejor que antes. Antes era un futbolista que jugaba mucho más por su cuenta y destacaba por jugadas brillantes que él mismo definía. Sin embargo, su evolución le ha llevado a practicar un juego mucho más colectivo y beneficioso para el equipo. Por tanto, chicos, 17 años ya ni más ni menos del debut de Messi con el Barcelona. Vamos a seguir hablando ahora, chicos, de Leo Messi. Sí, y es que primero fue Gago y ahora es Mascherano quien ha anunciado que cuelga las botas. Leo Messi, compañero de ambos y rival ocasional del primero, ha mandado un mensaje de despedida a sus amigos a través de las redes sociales. Sus primeras palabras fueron para Fernando Gago, aquel talentoso futbolista a quien las lesiones privaron de ser una estrella de nivel mundial. Comenta, Ya dejan el fútbol dos personas con las que viví y disfruté mucho tiempo y quiero aprovechar para saludarles. Empezó escribiendo Messi a través de su cuenta de Instagram. Fer, querido, espero que te vaya todo genial. Desde los 17 años que nos conocimos, fue un placer compartir vestuario en la selección y competir contra vos. Ya lo sabes, ojalá que siga todo bien y puedas seguir cumpliendo tus sueños. Le puso a Gago y luego llegó el turno a Mascherano. Comentó al respecto y qué decir de Masche. Tantos años juntos, viéndonos cada día y compartiendo tanto. Vivimos momentos muy felices y también algunos duros en la cancha, tanto en Argentina como en Barcelona. Te venimos extrañando desde que te fuiste. Te deseo todo lo mejor para vos y tu familia. Siempre le puso Messi, pero por si no fuera suficientemente bonito el mensaje, el propio jefecito contestó a la publicación de Messi y dijo mientras sigas vos, todos vamos a ser felices. Le puso Mascherano a Messi cerrando el círculo. Por tanto chicos, dejamos aquí la emotiva despedida de Messi a Mascherano y a Fernando Gago. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!